Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Chío Pompa y si no estás suscrita a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al nuevo video. Bueno amigos, antes que nada, ¿cómo han estado? Yo sé que me desaparezco muchísimo, pero espero estar como más al pendiente de ustedes. El día de hoy hay un eclipse de luna, es luna de sangre, es una luna muy especial porque muchas veces dicen que trae cambios a la vida, comienzos de cosas buenas y términos de cosas. Entonces ustedes platíquenme cómo vivieron este cambio, si hubo un cambio o que a lo mejor no hubo nada y simplemente fue un eclipse más de la luna. O sea, ustedes comentenme si hay cambios o no hay cambios. Bueno, estoy voy a subir a la azotea, vamos a ver qué tal ahorita se ve. Ya son, van a ser casi las 12, aquí en México se podía ver desde las 11 de la noche. Entonces vamos a subir ahorita a ver qué tal se ve. Y bueno, vamos a subir a ver qué tal se ve, vamos a ver cómo está esta luna, a ver qué sorpresa nos tiene. Así que vamos. Y bueno amigos, se ve súper bonito. Esta noche es como que especial porque la luna está de este modo que normalmente pues no está. Entonces nos estamos pasando pues muy relajados viendo la luna, ¿no? Ah, por lo que investigué en internet, disculpen, se llama luna de sangre. Entonces, este, no sé, como que se dice mucho, muchas cosas de esta luna. A veces dicen cosas como que trae muchos cambios a la vida. A veces, este, término de cosas, empiezo de cosas nuevas. Entonces, este, vamos a ver qué nos repara el futuro con esta linda luna. Y bueno amigos, como pudieron ver, se ve pues muy bonita. Este, como que es una luna pues muy especial. Lo quería compartir con ustedes más que nada pues porque, este, pues como que ya estaba despierta. Dije, ¿por qué no compartirlo con todos ustedes? Entonces, espero, este, y vean este video. Yo sé que a lo mejor no a muchos les gusta este tipo de video. Pero es bueno compartir cosas sencillas con ustedes. O muy grandes como para mí que me gusta mucho ver la luna. Pues también con ustedes. También estuve investigando algo el por qué se le dice, este, la luna de sangre. Este, ahorita se los voy a compartir. Porque me llamó mucho la atención, este, la historia. Este, no sé si sea verdad. O sea, es solamente una historia que yo ahorita leí. Se las voy a compartir. No sé si sea mentira. Ustedes, este, seguramente saben mejor que yo. Entonces, les voy a platicar esta breve historia. ¿Por qué se llama luna de sangre? La historia tiene que ver con el rey Herodes, quien era un político romano de Israel en la época de Cristo. Estaba casado con Herodias, una mujer que tenía una hija de otro matrimonio llamado Salomé, quien era muy seductora y de una belleza inaudita. Herodes se enamoró de ella y le rogó que le bailara la danza de los siete velos. Ella se negó. El rey le ofreció, a cambio, sus cisnes blancos, joyas e incluso la mitad de su reino. Pero ella seguía negándose. Le dijo, te ofrezco lo que quieras. Finalmente accedió y le pidió la cabeza de Juan Bautista. El rey le ofreció muchas otras cosas. Ella no aceptó. Al final, mandó cortar la cabeza de Juan Bautista y la pusieron en una charola de plata para llevársela a Salomé. Justo ese día hubo un eclipse total de luna, que particularmente se puso roja. Desde entonces, los eclipses lunares se conocen como luna de sangre. Eso fue lo que nos dice esta historia. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Bueno, pues la historia como que se me hace como que también muy mala onda. Porque se supone como que Salomé era hija de su esposa. No era su hija de él, pero era hija de su esposa. Entonces, me imagino que conforme fue creciendo, se puso pues muy guapetona. Y pues, le gustaba demasiado y le ofreció como sea muchas cosas, ¿no? El chiste es que mataron a Juan Bautista por culpa de Salomé. Y pues, no sé, ustedes díganme. Esta historia es como tipo como que yo me voy a leer una... O ver más bien. O leer una parte de la Biblia. Y ver una película como de Semana Santa. De esas de El Rey Herodes y todo eso. Me recuerda un poquito. Pero solamente me recuerda porque no ubico bien así como que ese pedacito de las películas, ¿no? Pero seguramente sí existe. Ustedes comentenme aquí abajito si ese pedacito de las películas pues sí existe. Sí está como muy dramática la historia. Muy buena. O sea, ese pedacito. Pues está chida, pero muy dramática. En este momento ya la luna está prácticamente volviendo a la normalidad. Ya no se va a ver así como el olor rojizo. Sino que ya está tomando el tono pues más normal, más blanco. Entonces, este. Ahorita sí se ve. Pero anteriormente cuando subí pues ya. Ustedes pudieron ver las imágenes. Y pues bueno amigos, ahorita me voy a echar un té de canela y clavo que es súper rico. Ahorita me van a acompañar. Vamos a calentar el agua juntos y vamos a ver qué tal me sale. Vamos a ver el té que voy a ocupar. Seguramente ustedes lo van a ubicar bastante. Y bueno amigos, pues me fui a hacer el té. No pude grabar cuando lo hacía porque están allá, allá como haciendo las cosas, están trabajando. Entonces no quise interrumpir. Pero este es un té. A ver, chéquenlo. Sí lo ubican ustedes. Es un té de Herbie, de canela y clavo. Es muy sabroso y muy conocido en Perú. A mí me encanta. También a veces lo rebajo con poquita leche y sale delicioso. El color es así rojito y es buenísimo. Y también como que siento que sirve un poquito como cuando uno tiene mucho frío, como que te calienta por dentro y todo eso. En este caso aquí en México ahorita ha hecho como que bastante calor. De hecho en las noches hasta no se puede dormir muy bien por el calor que hace. Pero el té pues a veces aunque haga calor, si te tomas algo calientito, como que hace que también se te quite el calor. No sé si les ha pasado, pero a mí de repente me pasa eso. Que cuando hace mucho calor me tomo algo caliente y de vez de darme más calor, como que se me baja. Entonces eso también puede pasar. No sé si a todos ustedes, pero a mí sí me ha pasado. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado mucho acompañarme esta noche. Que fue muy especial. Más que nada por la luna y sobre todo porque estoy con ustedes. Porque ya ven que lo que me tardo un montón en subir video. Pues me encanta estar con ustedes subiendo este tipo de contenido. Más relajado, más acá como que. Más aquí, ¿no? Entre amigos. Entonces les mando un beso. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita que es bien importante para mí. Y dejar su comentario aquí abajito. Yo les mando un beso bien grande. Y hasta la próxima. Bye.